La tarde noche de hoy fueron asesinados tres policías federales en Morelia, tres elementos que pertenecían a la división de caminos y que fueron emboscados en una colonia que se encuentra en la zona norponiente de la capital de Michoacán, que se llama Fraccionamiento Arcos San Pedro. Los elementos se encontraban en un recorrido de vigilancia por esta zona cuando fueron atacados, emboscados por unos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee y pues obviamente ellos trataron de repeler la agresión, sin embargo pues no les dieron mucho tiempo, los asesinaron y después huyeron. Esto obviamente hizo saltar las alertas cuando ya se confirmó la muerte de los tres elementos federales que perdieron la vida en este lugar y hasta allá pues se desplazaron elementos de la unidad especializada en la escena del crimen que dieron fe del levantamiento de los cuerpos de los policías y se iniciaron las indagatorias de ley. Al respecto, el gobierno de Michoacán ya saben, dice lo mismo, que se implementó un operativo para dar con los responsables, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Increíble, ¿no? En la capital de Morelia, una ciudad que hace nada era bastante tranquila, hay balaceras de este tipo, delincuentes a bordo de camionetas viajan armados, no pasa nada, emboscan a la policía federal, asesinan a tres policías federales y como de costumbre no detienen a uno solo. Y eso sí, el delincuente Silvano Aureoles, jefe del cártel del gobierno allá en el estado de Michoacán, pues muy preocupado por ver cuánto más se roba, porque eso es un delincuente, un ladrón y muy preocupado por pasarle la bolita al gobierno federal, no tan solo de la educación, ahora también quiere la salud. Y cuando él está ocupado en estas cosas, la seguridad pública del estado está hecha a pedazos, Michoacán sigue siendo un matadero y esto lo confirma, tres federales asesinados y no detuvieron a nadie, a nadie.